Muy bien, iniciamos un Norte Productivo para Todos, el programa institucional de la gobernación del Departamento Norte de Santander. En este espacio usted conocerá cómo avanza la gestión del ingeniero William Villamizar Laguado y los miembros de su gabinete departamental. A continuación los titulares de los hechos que son noticias. Gobernador se reúne con directivos de la Universidad de Pamplona para garantizar apoyo gubernamental y fortalecimiento de la infraestructura. Secretaría de Desarrollo Social rindió cuentas, 24 mil adultos mayores atendidos en Norte de Santander. Programa de Alimentación Escolar entregó balance de la población estudiantil beneficiada con esta estrategia en los 39 municipios. Iniciamos con las noticias. El gobernador del Norte de Santander, William Villamizar Laguado, prescindió un encuentro con directivas de la Universidad de Pamplona para garantizar recursos económicos que permitan el avance académico del alma mater. Luego que el mandatario departamental escuchara atentamente la exposición del rector de la Universidad de Pamplona, docentes, estudiantes y empleados sobre la actual situación económica y educativa del alma mater, varias fueron las conclusiones, entre ellas la inversión de recursos para el fortalecimiento de programas. Se plantea la posibilidad de un crédito ignorando los recursos de la estampilla académica que nos trafiere la gobernación por cerca de 20 o 25 mil millones de pesos que permita ayudarle a todas las facultades en cada una de sus necesidades y que permita entonces resolver y mejorar las condiciones en que se presta la educación por parte de esta prestigiosa institución de educación superior. Apoyo destacado por el rector Ibaldo Torre Chávez, quien reconoció que el respaldo gubernamental permitirá el avance de proyectos académicos y de investigación. Necesitamos fortalecer ciertos indicadores que nos permiten mostrar cómo nuestros programas están formando estos profesionales que hoy por hoy le están sirviendo a la región, a Colombia entera, incluso a Latinoamérica. Y hoy lo que se trata de mostrar eso y escuchamos las posiciones de los diferentes actores que hacen parte de este proceso. El apoyo de la Administración Departamental al sector educativo también busca extenderse a todas las universidades de la región para mejorar el nivel académico de Norte de Santander. Y por otra parte, ante los alcaldes de los municipios de Norte de Santander, el programa de atención integral del adulto mayor liderado por la Secretaría de Desarrollo Social, se explicó el proceso que se ejecutó desde octubre del 2016 y que recorrió los 40 municipios del departamento. Para nosotros es satisfactorio el balance que tuvo el programa de adulto mayor en el departamento y obviamente la felicidad de los alcaldes porque a cada uno de los municipios se pudo llegar y se le pudo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de todo el departamento. Recorrimos los 40 municipios y eso es de mucho agrado para nosotros porque pudimos atender 24.000 adultos mayores con una atención integral. El gobernador enfatizó que la inclusión de recursos de la actual vigencia traerá mayores beneficios para la segunda fase del programa. Vamos a avanzar con más vitaminas, con más mercados y con más posibilidades de integración y de recreación. Los alcaldes asistentes a la rendición de cuentas se sintieron satisfechos con el apoyo recibido por la Administración Departamental a los adultos mayores. No, el programa excelente es de verdad de los programas bandera del gobernador del departamento, le estamos cumpliendo a todos los adultos mayores de nuestros municipios. Nos llevaron bastantes ayudas ya que ya tenemos una población alta en los adultos mayores y hoy vinimos y trajimos otros documentos y estábamos llevando más sillitas de ruedas para poder ayudar a estos abuelos. Esta es la forma de darle a conocer a las comunidades la inversión de los recursos. Hoy nuestro gobernador, William Villamizar, ha venido haciendo una gestión importante por el adulto mayor. Hoy muestra de ello es todas estas entregas que se están haciendo a nuestros adultos que tanto han dado por cada uno de nuestros municipios y por el departamento. El mandatario regional resaltó que no escatimará esfuerzos para que los adultos mayores de los municipios reciban las ayudas técnicas que requieran. El Programa de Alimentación Escolar de Norte de Santander también entregó un balance satisfactorio de los logros alcanzados durante los primeros meses del año 2017, donde se alcanzó una cobertura del 100% en el reconocimiento de los organismos de orden nacional. En materia financiera de ejecución y componente social, el Programa de Alimentación Escolar ha alcanzado todas las metas propuestas para la vigencia 2017, siendo un referente a nivel nacional. Este logro ha sido reconocido por alcaldes y entidades de control que asistieron a la rendición de cuentas realizada en Cúcuta. Gracias a Dios rendimos cuentas hoy sobre el Programa de Alimentación Escolar, el cual en el primer trimestre del año se logró sacar adelante con resultados exitosos y con reconocimiento del Ministerio de Educación y de la Dirección Nacional de Planeación. Estamos llegando a 133 mil estudiantes, estamos invirtiendo en total cerca de 60 mil millones de pesos. El programa va desde el primer día de clase hasta el último día de clase. Nos ha demostrado a nosotros, incluso a nivel central, que somos una entidad territorial muy organizada, que logramos en lo posible que el Programa de Alimentación Escolar se ejecute realmente de acuerdo a los lineamientos que el Ministerio de Educación Nacional ha metido para ello. El PAE tiene una cobertura del 100% de los niños matriculados en instituciones educativas públicas de 39 municipios de Norte de Santander. Asimismo cuenta con el personal supervisor idóneo para adelantar el proceso de vigilancia a los comedores escolares. El programa de PAE que nos está ayudando bandera al señor gobernador y tanto en un municipio donde nos unimos y unimos fuerzas tanto económicas y para cubrir el 100% en nuestro municipio donde cubrimos 17 veredas y cubrimos también la parte del casco urbano en el colegio y en la parte del sector agrícola, dejando el 100% tanto de desayunos industriales y también para los almuerzos. En el departamento, esta estrategia de permanencia educativa atiende diariamente a 132.000 niños con almuerzo preparado en sitio y ración industrializada. Y el gobernador de Norte de Santander y la Secretaría de Educación reconocieron la labor de los educadores en su día e hicieron entrega de menciones especiales y la condecoración José Eusebio Caro a dos docentes en Villa del Rosario y Chilacuta. En el marco de la celebración del Día del Maestro, 63 docentes y directivos fueron exaltados por el gobernador William Villamizar Laguado y la Secretaría de Educación Departamental Fabiola Cáceres por sus trabajos pedagógicos y de investigación. Es el que le da la oportunidad a cada uno de nuestros jóvenes de tener un proyecto de vida y por eso en esa labor tan abnegada nosotros debemos resaltarla, felicitarla y para ello estas actividades. La Secretaría de Educación junto con el señor gobernador condecoramos a los mejores docentes y administrativos del departamento norte de Santander. Se realizó una convocatoria a todos los municipios donde se le solicitó a cada uno de los rectores de las instituciones educativas por municipio postular los docentes más sobresalientes, aquellos que hubieran presentado proyectos. Los galardonados agradecieron a la administración departamental por esta distinción, lo que ha financiado aún más el compromiso de seguir trabajando por la niñez de Norte de Santander. Claro, es una gran motivación porque el trabajo de nosotros es duro, es día a día y pues la gobernación al exaltar nos motiva a seguir trabajando por la educación en el departamento. Todos los días se entrega ese trabajo desinteresado, responsable por las futuras generaciones que representa nuestro departamento norte de Santander. Esta ceremonia también se realizó la semana pasada en el municipio de Ocaña, en donde se exaltó el desempeño de 25 docentes de la provincia que lideran diferentes proyectos que buscan mejorar la calidad educativa del departamento. Y por otra parte, en un excelente marco con un partido de fútbol entre el equipo de la gobernación y los ex profesionales, se vieron los primeros goles del torneo departamental de fútbol que en esta segunda versión integrarán las mujeres. En honor a Rolando Serrano y con la participación de 30 equipos, se dio inicio al torneo que reunirá a más de 1.300 personas. Todo esto permite la integración y la buena utilización del tiempo libre. Nos permite sacar a los jóvenes de los juegos de computador, de los grupos guerrilleros, los jóvenes que puedan irse hacia las drogas y más bien facilitarle oportunidades para poder recrearse. La organización del torneo estará a cargo del Instituto Financiero de Norte de Santander y se jugará durante los próximos cuatro meses. Digamos, actividades muy importantes para el departamento y más para lo que estamos viviendo hoy en día. Esto genera paz, genera progreso y desarrollo. Igualmente, estamos avanzando en tres aspectos positivos con estos eventos. Estamos avanzando en la integración del departamento, entre las personas. El turismo que se hace cada ocho días, los municipios que tienen que ir a otro municipio a jugar. Rolando Serrano Pamplonés, que representó a Colombia en el Mundial de Fútbol en Chile en 1962, se sintió complacido por el reconocimiento. En esta segunda versión además participarán 20 colonias y la novedad del torneo es la Copa Cecilia Soler de Villamizar, que reunirá a 16 equipos que también estarán disfrutando las emociones que produce el deporte más popular del mundo. De esta manera concluimos una emisión de un norte productivo para todos, el programa institucional de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. Recuerde que usted puede vernos o seguirnos a través de las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram o la página oficial de la Gobernación del Departamento Norte de Santander para que esté permanentemente informado. Nos vemos en una próxima oportunidad.